En este video les traigo un par de noticias importantes, así que vamos a comenzar con una que acaparó los titulares. Seguramente ya se habrán dado cuenta que sin previo aviso la película de That Time I Got Reincarnated as a Slime, Scarlett Bond, desapareció de las carteleras de cine, faltando escasos dos días para su estreno. La cinta debía salir desde el pasado jueves 26 de enero. Ajá, ok, hasta el momento no se ha dado el porqué de esta situación, pero, pero, ya tenemos nueva fecha. La película estrenará, ahora sí, de a de veras, el día jueves 2 de marzo en Cines de México. Pasemos con el tráiler oficial para la nueva comedia romántica A Galaxy Next Door, la adaptación animada del manga. La trama nos ubica con Ichiro, quien, desde la muerte de su padre, batalla día a día para mantener y educar a sus dos hermanos pequeños. Al mismo tiempo, que trata de alguna manera seguir con su trabajo como dibujante de manga. Para ayudarlo, contrata a Shiori como su nueva asistente. La vida de Ichiro dará un giro inesperado cuando ella se presente con una declaración fuera de este mundo. Con el avance, se confirma que la serie será emitida por Crunchyroll, y que el estreno está programado para el 8 de abril. Finalmente, una joya de la animación y la comedia. El isekai por excelencia, con Osuba, la película Legend of Crimson, tendrá doblaje latino con el elenco original del anime. Lo malo, es que todavía no hay una fecha de estreno aproximada. Lo único que sabemos, es que llegará a través de la plataforma Crunchyroll.